Con carteles y pancarta en mano, algunos de los trabajadores del Parador Nacional de Turismo de Plasencia se han reunido a las 12 horas de este viernes en la Plaza San Vicente Ferrer, con motivo de reivindicar algunos aspectos relacionados con el aplazamiento de la firma de su convenio colectivo. En principio no creo que se vaya a firmar lo que ha propuesto la empresa y lo que sí la consecuencia sería de no conseguir un nuevo convenio sería la pérdida de la actual. La propuesta nueva de la empresa repercute en muchos derechos de los trabajadores, jornadas continuadas de 12 horas, 14 días continuados sin descansos. También hablan del 60% de la jornada anual que la empresa podría modificar a los trabajadores con pocos días de aviso. María José López, delegada del Comité, ha expresado su preocupación con respecto a la firma de un convenio digno, en el que se ofrezcan garantías y un plan de viabilidad. Por su parte, el presidente del Comité ha adelantado que de no obtener respuestas las movilizaciones continuarán. En principio queremos salir todos los viernes hasta que haya alguna respuesta de la empresa y se siente a negociar. Está negociando pero desde el Comité de Intercentro nos llega que las negociaciones están muy tensas. Nosotros es más el apoyo a esa mesa negociadora que nuestra presión en sí a la empresa. A la manifestación convocada para esta ocasión han asistido una treintena de personas, aunque miembros del Comité preven que en próximas convocatorias se unan más compañeros. Según los convocantes de la protesta, a esta situación se suma la inseguridad generada por los continuos rumores acerca del futuro de Paradores como empresa pública.